¡Cosa seria camarón! ¡Ey, ey, ey! ¡La casetera, ey! ¡Pirurris! ¡Que no la vaya a correr! ¡Tope la siderana! ¡Tope la ruta! A ver, 400, ahí sí, ya vamos a llegar. Regalenme los likes, amigos, que están en el salvador. Pelones bajos, tía. Dale en El Salvador, eso, eso. Yo le dejo toda esa canción, me la dejo a Blanquista Pobre. Señoras y señores, aquí está, el tirurris. Ay, güey. Sí, 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 sí. El hotel, que es lo que llegue a buscar el camino. Ya te ocurre, que andas cazando allá. Sí, sí. ¡Ah! 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 ¿Por qué me tiene miedo? Dígalo, dígalo niña Ana, dígalo Anita, dígalo Anita. No se para allá ni le van a pagar estudiando. Venga, venga, mira. Espérase. No digas esto, no digas esto. Pájale la mano. Es que el poema te dice. No, pero tú. Cállese, por favor. Me gusta su pelo. También su mirada. Pero por aquí te vas a ver en tu cuantito, por favor. Me enojaste. Eso, chichurris. Que jueves, yo no puedo. No, pero tú, esto. Ese es justo de ser tan bambújokes. ¡Valecha la Ana! ¿Me le hurtas aquí? ¡Al pecado es el fruto! ...y las que apoyan a todos los cadenas. ¿Es cierto? ¿Está la muerta? ¡No, no, 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 no! ¡Sáquenlo, sáquenlo! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Gracias, Colón Montoya! ¡Hey, gracias, Colón Montoya! ¡70 likes, amigo, para que Colón Montoya me regale algo ahí, una carita ahí por acá, like. ¡Cero ese que conoció de ti ha cambiado! Llegamos a los 400 barrios, pero cuando voy a verlo es el lobo territorial que cuando agarra una fresa no lo suelta ni comparte y se mueve. ¡El lobo territorial! ¡Oye, que le estás poniendo inquieto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, este oselito! ¿Qué lobo es? ¡Miren! ¡Qué tipo de lobo es este! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias, Colón Montoya! ¡Ja, ja, ja! ¡Salvajes los pesados! ¡Eso pesado! ¡Se le va la mirada al pirrónico la pirria de la esquina! ¡Dice el señor Romero! ¡Pero, ¿dónde estáis la huerta de él? ¡Ah, vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Si! ¡Suscríbete! Si convirti con Sr. ¡Es un bajo de esa tirota! ¡suscríbete! ¡Yo немножito listo! ¡Es un bajo de esa tirota! Miren lo que dice aquí Un topón de esa bichota Pobre José Lito En vez de hacerme así Es que lo empuja porque no me hace así No me hace así No me hace así No vimos cómo es ¿Quién quiere que me haga como? ¿Quién quiere que me haga como? Ya lo va a jalar Ya lo va a jalar Ya lo va a jalar la jamna se volvió la cara con la rubia del lucero como le quiero una novia como nita dice pelón montoya ahí está Ana ahí quiere un celudanita dice me gustan las mujeres más bajas al pelón montoya dónde viene ahí viene la cafetera ahí anda mejor esta ay ya sabés le van a dar una taseada al pueblo delicto le tiene miedo a la amistad le tiene miedo ahora felito girará como trompo saludos al macalá de la plaza amigos incondicionales gracias